Hola que tal gente, sean bienvenidos a este canal. Lo que pasó el día de ayer nos enojó completamente a todos, pero hoy salió una respuesta alentadora de parte de la creadora de Dreamly Soccer, con respecto al tema de los ojeadores con diamantes. Me importa que ustedes estén al tanto de todas las novedades del DLS 22, es por eso que hago este tipo de videos, y si no te quieres perder ninguno, lo único que tienes que hacer es suscribirte a este noble canal. Sin más que decir, comencemos. Sigue la información de tu equipo, y ligas favoritas, con noticias, resultados en vivo, videos, tabla de posiciones y más, todo esto en OneFootball. Pues es la mejor aplicación del mundo deportivo. Todos los meses están adquiriendo nuevos derechos de transmisión de ligas internacionales. Te notifica al instante cuando pasa algo importante, y así no te perderás de nada. El link de descarga está en la primera línea de la descripción, y lo mejor de todo es que es totalmente gratis, lo puedes tener tanto en dispositivos Android, como en iOS. Primero quiero hacer la mención al parcero José Ibarán, que en él me inspiré para hacer este video. En su publicación decía varias cosas importantes. Entonces me fui a verificar directamente a la fuente, y le envío un correo a la empresa, les dije con respeto, porque ya saben que no se les puede tratar mal, porque si no, no responden. Hola. Quiero saber por qué en los ojeadores tengo diamantes, mientras que otras personas aún tienen monedas. ¿Podrían los ojeadores regresar con monedas, por favor? Gracias. Pensaba que no me iban a responder hasta después de un tiempo, pero a los pocos minutos me dijeron. Hola. De vez en cuando, implementamos cambios en vivo en nuestros juegos. Los ejemplos incluyen cambios en jugadores desarrollados, valores del juego, estructura de precios, dificultad del juego, eliminación, adición de características del juego o cambios en la frecuencia de los eventos. Más recientemente, por ejemplo en DLS22, estamos experimentando con diferentes estructuras de precios para exploradores. A menudo, estos cambios pueden ser temporales con una duración variable, dependiendo de nuestros hallazgos. Podemos llegar a la conclusión de hacer que ciertos cambios sean permanentes. Los cambios pueden aplicarse a todos los usuarios o a una selección de usuarios, por lo que si ve algo que difiere del perfil de juego de otro usuario, consuélese con el hecho de que probablemente sea intencionado. Realizamos estos cambios para recopilar datos que nos ayuden a mejorar aún más el juego. En mi conclusión, tenemos que decirle a la empresa que no nos gusta que los ojeadores sean con diamantes. Yo publicaré con respeto en el trailer del juego que regresen los ojeadores con monedas, y si ustedes desean, pueden hacer esto también, para que se sumen a la causa. Y si nos unimos todos, podemos lograr que vuelva como estaba. Entonces es lo único que podemos hacer por ahora, y nos toca esperar unos días, para ver qué decisión toman con respecto a este tema. Y bueno gente, Si les ha gustado esta información, apóyame con tu like, y también suscríbete en caso no lo estés. Sin más que decir, me despido. Adiós.